Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Para los que no me conozcáis aún, yo soy Raquel Ese de ahí atrás, ese de ahí, de ahí Es Lilo y esto es Rank BCN Hoy os traigo un súper maquillaje, un maquillaje que me he hecho totalmente Bueno, totalmente, no, algunas cositas, o sea, la base y eso no Pero vamos, que he utilizado básicamente productos Pixi Y es que hace poquito, las que me seguís por Instagram Visteis que me llegó a casa una súper caja Que incluso abrió la Yaya Pepa, que es esta de aquí Así, pequeña, pequeña, pequeña Así que, si queréis ver este súper maquillaje Quedaros a ver el vídeo ¿Ves? Ya está, colocado Empezamos Bueno, pues como os he dicho y como ya me visteis por Stories Me llegó esta súper caja de la marca Pixi Yo la verdad que de Pixi conocía lo que es súper famoso Que es el tónico que tiene Pero de maquillaje, siendo sincera, o sea, no tenía nada, absolutamente nada de esta marca Y tengo que decir que me ha sorprendido gratamente Os voy a enseñar todo lo que llevaba este súper pack La verdad que el packaging era enorme para lo que traía en sí Pero bueno, era todo una puesta en escena, ¿vale? Espera, que no os digo lo más importante Porque lo guay de este pack y de esta colección de maquillaje Es que lo han hecho junto a unas youtubers y a unas instagramers Especialistas en belleza Y como os decía, me ha sorprendido muchísimo la calidad de las sombras Y de los labiales también Y vamos, y el lápiz, el eyeliner, es que me ha flipado directamente Pues os voy a enseñar la colaboración con Chloe Morello Es esta paletita de aquí, como veis Que trae unos coloretes, además de unas sombras Y esta de aquí es una paleta de sombras para las cejas Y tienen un brillo, un acabado nacarado que es flipante Un denominador común de todo este kit de maquillaje que me han enviado Es el tema del glow, el tema del brillo La verdad es que tienen una pigmentación las sombras nacaradas Que me ha dejado alucinada Incluso el labial este es como un tipo gloss Es un acabado para la paleta de labiales que trae la caja El siguiente apartado es con Dulce Candy Y Dulce Candy ha hecho dos paletas Una de iluminadores, que veis que son súper bonitos Y otra de labiales que también son increíblemente súper chulos Y bueno, no tienen una durabilidad muy larga Pero los colores son muy muy bonitos Y la última colaboración con Weily Es esta paletita de sombras Que son como sombras muy basiquitas, muy nude Y este eyeliner, que me ha flipado y me ha enamorado Que si lo veis por un lado es Ahora está un poco esto porque lo he cerrado así Es un lápiz de ojos normal Y por el otro lado sí que es eyeliner Así que tenéis dos en uno Y pigmenta súper bien Tanto el lado de eyeliner como el lado de lápiz Bueno, pues no os doy más el coñazo Os dejo con el maquillaje que llevo Y espero que os guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!